Hola, hoy te vamos a enseñar cómo revisar la app de cunapp.pro y allí ver tus clases y registrar la asistencia de tus estudiantes. Lo primero que vamos a hacer es entrar a cunapp.pro Aquí vamos a ir a la opción servicios. Iniciamos sesión con nuestro correo cun. Y ya cuando nos encontramos en cunapp, docente. Vamos a ir a las tres rayas que se encuentran en la parte superior izquierda y damos clic en la opción asistencia estudiante. Aquí podrás encontrar los horarios de las clases que te corresponden este semestre. En la opción que dice horario de clase vamos a seleccionar alguna de las clases que nos corresponden. Y aquí podremos encontrar el nombre de la materia, nombre del docente, qué días la clase y el horario. Y más abajo estará el listado de los estudiantes que están matriculados en esta clase. Y después de haber tomado asistencia damos clic en guardar toma de asistencia. Y listo, así es como puedes ingresar a cunapp.pro y registrar la asistencia de tus clases. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!